Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, oe, bueno pa' bailar Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, oe, bueno pa' gozar Oe, 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 bueno pa' gozar A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Cuando llega el bailín llama la atención Que en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso es que te digo que esa reja tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Mi merengue va a mamar Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El grupo de los demás Mi merengue va a mamar Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los demás Mi merengue es para aquellos Los que pretenden lograr Que uno que viene de abajo Nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan Que otros que vienen detrás Hay que bloquearlos temprano Para que no puedan llegar Mi merengue va a mamar Pa' quien Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los demás Pa' mi merengue va a mamar Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los demás Pa' mi merengue guía 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 Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en las noches de abril Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena No puedo más, ya no sé qué hacer No soy el mismo desde el día que Chicas aquí, chicas allá Pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero no estás A wonder, wonder, wonder who's loving you tonight A no do night, a no do night Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte A no do night, a no do night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh A no do night, a no do night Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte A no do night, a no do night Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte Hey! ¡No do night! Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte Callando el sol Callando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Callando el sol Oh, 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 ohios Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Hoy muero por ti Oh, 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 oh Rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando, rayando el sol Rayando el sol ¡Latin Sorumés! Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estás equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Al no tenerte junto a mí Carolina Mi vida es nada ya sin ti Sin un reproche Y así sin más Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Ir mirando hacia atrás Carolina, Carolina Si estás equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar ¡Suscríbete! 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 de piel marrón, sus zapatitos de taco y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera a que llegue el primer tren, meneando el abanico, dicen en el pueblo que un caminante paró, su reloj una tarde de primavera, adiós Amor mío, no me llores, volveré antes que de los causas caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Ay, 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 que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario, ay, que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario. Antes las muchachas adoraban a mi lindo canadito, pero ahora ya que se murió ninguna le toca el piquito, pájaro desagrabecido, vivía como en un harén, porque a los sesenta y cinco le di de comer muy bien, el día que se murió, gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, 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 que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario, ay, que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario. Y ya me murió. Y yo te miro, y te machuco, te vas conmigo, te sale el cuco Y yo te miro, y te machuco, te vas conmigo, te sale el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco El cuco, el cuco